Continuamos con más en la tarde de hoy, a esta hora hablamos de las diferencias entre el régimen de Nicolás Maduro y El Salvador, luego de que el presidente Nayib Bukele ordenara la expulsión de los diplomáticos chavistas de su territorio el pasado fin de semana. Una medida que se concretó. Bukele escribía en su cuenta de Twitter el día de ayer, a esta hora todos los representantes del régimen de Maduro han abandonado nuestro país. Me informan que sus maletas iban llenas de pasta de dientes, jabón, desodorante y otras delicias que se encuentran por doquier en este país gobernado democráticamente por un pelele. Seguramente usted lo vio, pero recordemos la respuesta de Maduro al presidente de El Salvador. Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la república con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así de sencillo. El presidente Bukele no se quedó callado y respondió como suele hacerlo a través de su cuenta en Twitter diciendo algunas verdades. Más respeto, señor Nicolás Maduro. Habla de un presidente electo democráticamente a diferencia suya. Contrario a usted, nueve de cada diez personas aprueban mi gobierno. Y en El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes. En nuestros estudios en Washington nos acompaña Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown y columnista de Infobae y NTN24. Héctor, bienvenido. Buena tarde para ti. Hola, Idaña. Un gusto estar contigo. Igualmente, igualmente para nosotros tenerte como cada martes. Ya tú en el estudio en Washington y nosotros en nuestro estudio de este lado. Héctor, Bukele cuando anunciaba esta medida hablaba de coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Y esto creo que es lo que ha demostrado al solicitar al personal diplomático que abandone El Salvador. Sí, y además con ocurrencia porque Bukele es un líder diferente, hay que decirlo, en su discurso a Naciones Unidas y su historia en septiembre durante la Asamblea General. Y hoy también con tres frases dijo todo, yo diría, porque yo fui electo, usted no, la sociedad aprueba mi gestión a diferencia suya. Y además en El Salvador no hace falta un salario mensual para comprar lo básico, como es el caso de Venezuela. Y entonces eso tiene más impacto porque, claro, como lo llamó Pelele, además dice un país gobernado por un Pelele, tiene su ironía, su profunda ironía. Ahora Héctor, el presidente electo de Guatemala, Jack Matei, también anunció que al asumir el gobierno no tendrá relaciones con el régimen y reconocerá al gobierno de Juan Guaidó. ¿Es importante o son importantes estas posiciones en Centroamérica? Sí, son muy importantes. Centroamérica es una región siempre cambiante y se ha formado ahora un consenso detrás de Guaidó contra Maduro importante. Son, salvo Nicaragua, los demás países están en una posición parecida. Veremos qué pasa con Panamá, que está de alguna manera cambiando un poco su política exterior. Pero dudo que sea una política exterior que vaya en dirección de apoyar a Maduro. Entonces, esperemos que estas palabras y estas decisiones sean consistentes con más acciones. Hace mucho tiempo que pedimos sanciones para los funcionarios del régimen, para sus familiares, por parte de países latinoamericanos. Panamá lo hizo en su momento, ningún otro. Esas serían acciones que le darían más fuerza aún a estas palabras y a estas decisiones de desconocer a Maduro, que pueden expulsar o enviar de regreso a Venezuela a los diplomáticos del régimen y que próximamente seguro habrá diplomáticos que representen a la Asamblea Nacional. Entonces, es auspicioso. Ahora, Héctor, ¿podemos esperar esta coherencia de Nayib Bukele, por ejemplo, o estas palabras combinadas con acciones, como tú señalas, de la próxima reunión del Grupo de Lima, que es esta semana, reunión de cancilleres en Brasil? ¿Podemos esperar algo más concreto que un comunicado más? Veremos, no quiero adelantarme. Creo que además el Grupo de Lima pasa por un momento complicado como tal, en parte por la situación institucional de Perú mismo, después de aquel cierre de parlamento y por parte del presidente Vizcarra. ¿Dónde va a residir el Grupo de Lima? Es una pregunta que me hago. Si el Grupo de Lima va a seguir siendo de Lima o va a ser de otro lugar. ¿Qué es lo que va a pasar con Chile en esta situación de inestabilidad institucional que está pasando? ¿Dónde hay, además de las protestas, incertidumbre en cuanto al camino a tomar? Si habrá o no una asamblea constituyente, que es lo que parece ser, va a ocurrir. ¿Cuál es la situación del presidente Piñera, que siendo Chile parte importante del Grupo de Lima? Entonces, yo creo que esta reunión es importante también para definir esas cuestiones. con Brasil como anfitrión y los demás países en territorio brasileño. Tal vez yo creo que el Grupo de Lima, más allá de comunicados o no, yo creo que el Grupo de Lima va a cambiar de residencia, probablemente. Ahora, es también la última reunión a la que asiste la Argentina del presidente Macri. En la próxima asumo que habrá un canciller o una canciller del presidente Alberto Fernández. Es decir, ¿esto también va a ser un cambio importante? Va a ser un cambio importante. El presidente electo Fernández estuvo en México ayer y hoy. Hay señales claras de reorientación de la política exterior. No será alba, no será bolivarianismo puro, pero se acercará a las posiciones de México que se han distanciado del Grupo de Lima y que mantiene una supuesta neutralidad. En cuanto a ocasión que puede, el presidente López Obrador dice ser neutral, lo cual es un sinsentido, como ya sabemos. Pero yo intuyo que Alberto Fernández va a ir en esa dirección y en tal sentido, tal vez Argentina no sea parte del Grupo de Lima a partir del 10 de diciembre, que es el momento de la toma de posesión del nuevo gobierno. ¿Cómo te imaginas este nuevo bloque o con quiénes te lo imaginas, además de Argentina y México? Fernández ha dicho, de todas maneras, que él se imagina para Venezuela una elección sin ningún proscrito. Pero bueno, para pasar por una elección transparente, lo hemos comentado tú y yo, lo hacíamos la semana pasada en el foro de expresidentes que se llevó a cabo en la ciudad de Miami. Recuerdo que Aznar también lo decía, que para tener una elección transparente en Venezuela, pues Maduro no podía estar en el poder. Es tan simple como eso. Y no creo que ese sea el planteamiento que vaya a hacer Alberto Fernández. Yo lo dudo por varias razones. Por un lado, por acercarse a la posición de México. Por el otro lado, porque hay noticias de hoy, desde Caracas, en la que dicen que la Asamblea Nacional va a participar de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Entonces hay ahí la posibilidad de una cohabitación firme y clara por parte de la Asamblea Nacional con el régimen. En cuyo caso sí, ello podría terminar en una elección organizada por el régimen. Hay varias noticias que son preocupantes desde Caracas en ese sentido. Entonces la comunidad internacional, si la Asamblea Nacional termina cohabitando con el régimen, no tendrá mucho espacio de maniobra la comunidad internacional por su cuenta para distanciarse de eso. Yo creo que la estrategia de México ha sido siempre una posición equidistante del Grupo de Lima, más opositor al régimen y el bolivarianismo, aliado al régimen. Y eso le resulta atractivo a Alberto Fernández. Dicho sea de paso, no existe tal posición equidistante si ello se traduce en la continuidad de Maduro en el poder. Volviendo al Grupo de Lima, un comentario adicional que querría hacer es que probablemente Uruguay, con el nuevo gobierno de la calle, según indican todas las encuestas, que sería el vencedor de la segunda vuelta, de Daniel Lacalle Pou, se sume al Grupo de Lima. Entonces sería para el Grupo de Lima perder a Argentina, pero ganar a Uruguay. Ganar a Uruguay. Equilibrar las fuerzas de alguna manera. Héctor, ¿qué te preocupa de lo que llega de Venezuela? Se dice, quiero compartir ya que lo mencionas, que habría postulación para una comisión que estudie miembros para el Consejo Nacional Electoral. ¿Pero esto no sería, es decir, asumir la oposición, el papel de nombrarlo para que no lo haga la Asamblea Constituyente? En parte sí, pero también ello debería tener la anuencia del régimen. Y algunas informaciones dicen que eso fue parte del diálogo de Oslo y de Barbados, en cuyo caso el régimen se aseguraría el poder institucional que ha tenido hasta ahora, lo cual sería trágico. Eso parte de una premisa falsa que a veces es una fantasía, que es que se le puede ganar al régimen una elección en estas condiciones. Y bueno, esa fue la elección de mayo del 2018. Pero lo más preocupante sería que esto fuera parte de un acuerdo, porque entonces nos tienen a explicar de qué acuerdo estamos hablando, cuando se dice, o se nos ha dicho hasta ahora, que lo que hubo en Oslo y en Barbados fue simplemente un acercamiento. ¿Cómo va a ser parte de qué acuerdo o de qué conversación en la que se llegó a esto que nadie sabe? Exacto. Bueno, esas conversaciones tuvieron lugar en el armetismo absoluto. En su momento lo conversamos, recuerdo, y ahora algunas de esas informaciones están saliendo a la luz. Eso es desafortunado, sin duda. También hay otro movimiento que me preocupa, ya que estamos con el tema, que es la supuesta renovación del Tribunal Supremo de Justicia, legítimo, que funciona en el exilio, cuyo presidente es Miguel Ángel Martín, que fue en su momento un tribunal nombrado por la Asamblea Nacional y que ahora estaría en un proceso de votar nuevos liderazgos, de cambiar algunos ministros, algunos magistrados de ese tribunal. Y también allí habría intenciones de cambiar la composición de ese tribunal con funcionarios más cercanos a la cohabitación con el régimen. En cuyo caso me preocupa adicionalmente que el régimen podría recuperar control de las dos instancias institucionales que no tiene, que son el Tribunal Superior de Justicia, legítimo, que funciona en el exilio, pero que existe y que se reúne y que emite opiniones y sentencias, y también de la Asamblea Nacional, porque si regresa el bloque del Partido Oficialista a la Asamblea Nacional, más el tercio de diputados opositores que no asisten a sesiones por estar perseguidos, presos, exiliados y demás, entonces eso le daría al régimen control también de la Asamblea Nacional. Y en ese caso el régimen volvería a tener control de todas las instituciones del Estado. Y eso sí sería muy grave en términos del potencial fin de la usurpación y de la redemocratización de Venezuela. Volvemos a estar en este punto donde nada pareciera estar claro, donde no se entiende qué es lo que está sucediendo, porque igual esta pregunta me la he hecho varias veces, ¿cómo es que los diputados que se fueron de la Asamblea Nacional pertenecientes al régimen volvieron y se aceptó de una manera tranquila, normal? Es decir, y la Asamblea Constituyente sigue operando en paralelo y estamos en esta convivencia que no se entiende, por lo menos yo no la entiendo. Sí, y además la Asamblea Constituyente tiene un poder de veto de facto, porque la Asamblea Constituyente determina lo que acepta y no acepta en la propia conformación de la agenda del día de la Asamblea Nacional. Eso es, por supuesto, inusual, por decirlo menos, pero además es una maniobra por la cual poco a poco el régimen va recuperando espacios de poder dentro de las instituciones que no controlaba, instituciones que había perdido. La Asamblea Nacional en función de aquella elección del año 2015 y el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo a partir de la decisión de la Asamblea Nacional en el 2017 de nombrar nuevos magistrados que a posteriori tuvieron que dejar Venezuela por la persecución del régimen. Entonces, eso sería definitivamente una estabilización de la dictadura y yo diría la terminación de la posibilidad de terminar con la usurpación, con el fin de la usurpación, que era el objetivo primordial a partir de la juramentación de Juan Guaidó. Otro tema que queda pendiente es si Juan Guaidó va a seguir y en cuyo caso no sería de acuerdo a la letra constitucional en su totalidad o al menos en cuanto a los acuerdos formalizados por los partidos y eso también es parte de esta ecuación complicada de definir cómo será 2020 en la política de Venezuela. Bueno, complicada es siempre la ecuación. Creo que nunca hemos conversado, que no terminemos en esa exacta frase, es una ecuación complicada. ¿Y cómo será la política en Venezuela en 2020? Bueno, no me atrevo a decirlo. Quizás en el programa que hagamos en diciembre nos atrevamos a imaginar cómo será. No quiero despedirte sin hacer referencia a una columna que escribías hace unos días atrás en tu columna de opinión que la titulaste Culiacán, el Estado y el Futuro de América Latina, donde hablabas de la abdicación total del Estado, donde hacía referencia a lo que venía ocurriendo en México y a la entrega del hijo del Chapo Guzmán. Y cuando veo esta masacre de esta familia LeBarón que ocurrió el día de ayer en plena frontera, me pregunto, ¿no hay una abdicación diaria del Estado en México ante el crimen organizado? Sí, eso es lo grave de la abdicación o de la decisión del gobierno federal. Fue el propio presidente quien tomó esa decisión de dejar libre a un narcotraficante ya en custodia, como es el hijo de Chapo Guzmán. Porque es una señal muy mala, es una señal muy negativa, es una invitación constante al crimen organizado a tomar por asalto las instituciones del Estado. Como ya ha sucedido en muchos estados, en muchos espacios subnacionales, en Guerrero o en otros estados, y hoy ocurre este crimen horrible en Chihuahua. Entonces, por cierto que existen muchos antecedentes de captura del Estado por parte del narcotráfico, pero del Estado subnacional. No existen antecedentes de una captura del Estado nacional, del gobierno federal. Pero este es un mal signo, esta decisión del presidente, y la sociedad mexicana hoy está debatiendo este tema con tremenda preocupación, está en todos los medios, y le están exigiendo respuestas al presidente y le están exigiendo una posición más contundente para enfrentar al narcotráfico. Héctor, como siempre, un gusto tenerte con nosotros en el programa. Un gusto para mí, hasta siempre. Buena tarde.